¡Alguna, al menos aquí! ¡Soy llorando hasta aquí! ¡Ya ganando tu corazón! ¡Ya ganando tu cuerpo! ¡Soy llorando hasta aquí! ¡Soy llorando hasta aquí! ¡Ya ganando hasta aquí! ¡Soy llorando hasta aquí! ¡ może ahora no! ¡Ya ganando hasta aquí! ¡Ya ganando hasta aquí! ¡Ya ganando hasta aquí! ¡Ya ganando hasta aquí! En tu corazón, en tu corazón Y es aquí, lluvia desde aquí Y rozando tu corazón, sanando tu fe Y es aquí, es aquí el amor Y es aquí, es aquí el amor Voy a ver tu corazón Tu corazón Tu corazón, lluvia desde aquí Tu corazón, lluvia desde aquí Y es aquí el amor Y es aquí el amor Y es aquí el amor Tu corazón, lluvia desde aquí Y es aquí el amor Y es aquí el amor Voy a ver tu corazón Y es aquí el amor Muchas gracias Señor Bendito sea suyo Espíritu Santo Espíritu Santo Llega este lugar Bendito sea suyo 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 Dios está aquí, Dios está aquí. 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 Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. 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 Para salvar, para armar, para valer la salvación. Para salvar, para salvar, para salvar, para salvar. 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 Para salvar, para salvar, para salvar.